¿Tienen teléfono? Al final del mostrador. Gracias. Dos Coca-Colas y un paquete de chicle. Ese coche lleva la droga. Faltan los chicles. ¿Qué hora tiene? Chao. ¿Todo bien? Es muy extraño que nadie tenga puta idea de él. Dicen que desapareció hace dos meses. Quizás Tony sepa algo. Luego le preguntamos. Vamos a sentarnos. Vamos. ¡A por ellos! ¡Ya!